Fue una jornada histórica para Colombia, los Juegos Paralímpicos, con un total de cinco medallas, incluida una de oro de José Gregorio Lemos y un bronce del bogotano Diego Dueñas. Llegó la segunda presea de oro para el país en la jabalina, categoría F38, a cargo de José Gregorio Lemos. He emocionado, contento porque son mis primeros Juegos Paralímpicos, la cual yo creería que he sido bendecido por Dios, por poner personas en el camino que me ayudaran para poder contribuir todo este proceso. Lemos alcanzó la marca de 60.31 metros y además impuso un nuevo récord mundial. Y en esa misma prueba el tercer lugar fue para otro colombiano, Luis Lucumí. El orgullo capitalino de la jornada lo representó Diego Dueñas, con una medalla de bronce en el Paracycling. Estoy muy feliz, realmente muy contento, más que por la medalla, por mi tiempo, hemos trabajado muy duro para mejorar, para bajar la barrera del 4.40, hicimos dos veces 4.35, estoy muy feliz por eso. Diego es el primer paraciclista colombiano en sumar dos metales, tras conseguir otro bronce en Río 2016. Soy el primer ciclista paralímpico en hacer dos medallas en Juegos, estoy muy feliz por eso, realmente yo creo que es un trabajo de muchos años, de mucho esfuerzo, mucho sacrificio. Además, Mayerli Buitrago logró plata en impulsión de bala F41, Carlos Daniel Serrano otro bronce en paranatación en los 200 metros combinado S7, y el capitalino Edwin Matis se llevó un diploma olímpico en la persecución individual categoría C5. El propio Edwin Matis junto a Paula Osa y Alejandro Perea competirán esta noche a las 8.32. Luego será el turno de Laura Carolina González a las 8.53. Más tarde a las 9, María Angélica Bernal y Joana Martínez jugarán la primera ronda del dobles y del tenis en silla de ruedas. Ya en la madrugada y amanecer del sábado, Laura Carolina González, si logra clasificar, estará en la final de los 200 metros combinado de la paranatación, y en la misma situación estaría Franciester Osorio en la posible final de los 1.500 metros en paratletismo. Finalmente, el equipo de baloncesto masculino en silla de ruedas se enfrentará a Corea del Sur.